Hola chicos, hoy vamos a hacer una buttercream de chocolate blanco Lo que viene siendo una crema de mantequilla con chocolate blanco Para rellenar o adornar nuestras tartas, cupcakes, pasteles o cualquier otro postre que os apetezca hacer con esta crema de mantequilla o buttercream Bueno, ya veis que yo aquí tengo una máquina con una pala mezcladora Voy a poner la mantequilla que siempre tiene que estar en punto pomada Y le vamos a dar a velocidad flojita primero y luego a velocidad media Tampoco es necesario batirla mucho porque está a punto de pomada Y mientras lo que vamos a hacer es pasar el azúcar glass por un colador o un tamiz Como normalmente no tenemos un tamizador, utilizamos siempre un colador Esto va a hacer que nuestro azúcar glass quede mucho más fino Y no nos quede grumos a la hora de mezclar con la mantequilla O cuando utilicemos el azúcar glass con cualquier otro ingrediente Bueno, paramos la máquina y vamos a añadir el azúcar glass Para unificar estos dos ingredientes Lo podemos añadir poco a poco o todo de golpe Yo lo voy a poner todo de golpe Bueno, esto lo podéis hacer con una varilla eléctrica o con una varilla manual No hace falta tener este robot o aparatito, como se llame Bueno, pues vamos a empezar a darle a velocidad floja Eso sí, hay que tapar porque si no el azúcar glass es como la harina Que se expande y se espolvorea por toda la cocina Bueno, pues le vamos a dar un poquito Que se mezcle bien Y así todo siempre sale un poquito de polvo Bueno, lo he puesto a cámara rápida Mientras esto se va mezclando Lo que vamos a hacer es fundir el chocolate blanco Lo podéis hacer al microondas A mí me gusta más hacerlo al baño María Así que ponemos un cacito con un poquito de agua Encima el cacito con el chocolate Lo más importante, que nunca nos entre agua al chocolate Me da igual que sea blanco o negro Es muy importante que nunca entre el agua al chocolate Porque si no, ya no se va a fundir bien y no nos va a valer Una vez que empieza a hervir el agua de abajo Un par de deditos en el cazo es suficiente No tardará mucho en fundirse ya que no es mucha cantidad Vamos moviendo para que no se agarre Y tenemos mucho cuidado de no quemarnos Porque va a salir un poquito de vapor seguramente Por los laterales del cacito de abajo Ya que el agua está hirviendo Bueno, pues esto es que se funde bastante rápido La verdad Porque es poca cantidad Bueno, pues una vez que lo tenemos Lo vamos a dejar atemperar Ya veis que tenemos nuestra mezcla bien mezclada Valga la redundancia Le vamos a añadir un poquito de leche Pero yo a la próxima no se lo voy a poner la leche Y un poquito de vainilla Porque le va a dar un poquito de saborcito rico Si es que os gusta la vainilla Y vamos a mezclar esto Vamos a añadir Que ya se ha atemperado un poquito El chocolate blanco Y lo mezclaremos todo a la vez Que era la mantequilla El azúcar Luego hemos añadido la leche La vainilla Y el chocolate blanco fundido Vamos a repelar bien el cazo Del chocolate Con una espátula lengua Y ahora simplemente nos queda mezclar Vamos a mezclar Todos los ingredientes Pero ya os digo Con una varilla eléctrica O una varilla manual Lo podéis hacer perfectamente No hace falta tener Estos accesorios Pero si los tienes Pues lógicamente los vamos a utilizar Bueno Lo mezclamos todo ¿Qué pasa? Que la mantequilla Con el calor Se va a ablandar mucho más Entonces si vemos que está Toda la mezcla Demasiado blandita Es conveniente guardarla Un pelín En el frigorífico Bueno Yo la voy a pasar A una manga pastelera Con una boquilla rizada Porque lo que quiero es hacer Un adorno Para una tarta Si es solo para un adorno Para una tarta Con la mitad De todos los ingredientes Que encontraréis al final Vamos a tener bastante Pero si queremos Rellenar Y adornar Una tarta Por fuera Seguramente Nos hará falta El doble De las cantidades Bueno Ya veis que está Un poco clarito Con lo cual Es conveniente Tenerlo Pues no sé Un poquito En el frigorífico No mucho Porque La mantequilla Se va a endurecer Y a la hora De hacer Los adornos La mantequilla Va a estar muy fría Y no nos va a salir Por la manga pastelera Y una vez que lo tenemos A una temperatura ideal Se puede manejar Estupendamente Y bueno Yo os he puesto La tarta que he hecho Simplemente he utilizado Para estos adornos Con lo cual La mitad Me ha sobrado Bueno Aquí tenéis La cantidad que he utilizado Si es una tarta pequeña Con esto Vais a tener Para rellenar Y adornar Por fuera Y todo Espero que os guste Muchas gracias Por vuestra atención Y hasta la próxima receta Chao